King Africa, premio latino de oro a la trayectoria por sus 25 años en la música. Miembro honorífico de Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Por favor, le pedimos a Raúl que suba a darle el premio a nuestro queridísimo King Africa. ¡Gracias! Bueno, soy el último. Ya se van a poder ir a comer, a bailar y lo que tengan que hacer. Immanuel Arias ha hablado muy bien de algo que es Abel, que es el tema de lo que es el cine y todo eso. Yo me dedico a otra cosa que es la música. Pero para explicarles esto de cómo es la música, voy a hablar de una persona que ha hecho cine. Esta persona se llamaba Roger Moore. Es un actor inglés que ha interpretado 7 veces a James Bond. Ha hecho una serie de 6 temporadas en Estados Unidos que se llamaba El Santo. Y a él le preguntaron una vez, dice, ¿por qué durante tanto tiempo, tantos años, él sigue siendo tan querido, tan respetado y un montón de cosas? Y él decía que en la escalera de la fama, todos los escalones que tienes que subir hasta llegar hasta arriba, te vas a encontrar con una persona que te ayuda a subirla. Entonces tienes que ser eternamente agradecido con cada una de las personas que te ayudan a subir esta escalera, porque el día de mañana cuando bajes, te los vas a encontrar a todos. Yo lo que quiero agradecer, siempre digo cuando canto, lo primero que digo cuando termino es, hay gente que puede cantar bien, puede cantar mal, puede cantar a los gritos y a los locos como canto yo, pero si no tuviéramos todo este sonido, toda esta iluminación y todos los videos que nos ponen atrás, los artistas no seríamos nada. Así que yo quiero que les den un fuerte aplauso a los técnicos de sonido, a los técnicos de iluminación y la gente que ha hecho todo esto. A la gente de las cámaras que está ahí trabajando que nos los ven también. Eso es lo primero que quería agradecer. Y agradecer, bueno, obviamente a la Fundación, a María Cancino, a Jaime, a toda la gente que ha hecho posible que yo estuviera aquí. ¿Sabes qué? He venido volando porque tuve nueve días de concierto, uno atrás del otro. Me he lesionado la rodilla, tengo el ligamento aleatorio roto, pero igual te he prometido estar aquí y aquí estoy. Ellos se han puesto en contacto con unos amigos míos que viven aquí en Marbella. Por si no lo saben, yo hace 20 años que vivo en España y hace 9 años que vivo aquí en Marbella. Y me siento un marbellero o marbellí, como lo quieran llamar, de toda la vida, porque me tratan siempre con tanto cariño. Y tengo unos amigos que tienen un programa que se llama Estate al Loro, que son Eva y Bisby. María se han puesto en contacto con ellos y gracias a ellos yo estoy aquí, porque le han dicho que estaba festejando mi 25 aniversario y a raíz de todo esto me han entregado este premio. Quiero agradecer a todos vosotros por el cariño que me dan siempre. Como dice mucha gente, parte de este premio es parte de todos vosotros, porque si ustedes no nos darían el cariño que nos dan, no comprarían nuestros discos o no bailarían nuestra música, nosotros no estaríamos aquí recibiendo este premio. Se lo quiero dedicar a mis amigos que están ahí, que ya sabes quiénes son. Dicen que detrás de un gran hombre como yo, pero solo de cuerpo, no grande como artista, existe una gran mujer, así que se lo dedico a mi mujer, como hizo Canco, que es una verdad, ¿o no? Es la que apagan todos nuestros fantasmas, la que controlan todas nuestras cosas raras, la que guían nuestros caminos. ¿Qué más querés que les diga? Que los quiero mucho, muchísimas gracias por todo. Soy y me siento muy honrado de que me llamen el rey del verano y seguir tratando de sacar durante 25 años más música para que todos ustedes la puedan bailar. Muchísimas gracias María Cancino, gracias a la Fundación. Y enhorabuena a todos los premiados porque son jóvenes y se merecen una carrera estupenda. Muchas gracias, en serio. Muy bien. Me voy Lucrecia, pero por atrás me voy. Vamos a ver un vídeo de nuestro querido King África. Señoras y señores, estimado público, con ustedes, el señor King África. ¡Soy tanto como un camaleón! ¡Soy tanto como un camaleón! ¡Hoy es el 25 años de aniversario de carrera de mi amigo King África. ¿Qué vamos a hablar de King África? Que es un pedazo de artista y un pedazo de buena persona. Y seguirme, por favor, os lo recomienda Eduardo Gómez. ¿Ok? King, que te quiero guapo. ¡Bomba! ¡Che, gato, sal carnaval! ¡Qué radeño bicho listá! ¡Che, gato, sal carnaval! ¡Qué radeño bicho listá! ¡Fiesta de la quebrada humahuasqueña para bailar! Hola King, soy José Mayuste y te deseo en tu 25 aniversario como profesional que eres y gran showman que cumplas otros 25 más. Un abrazo. ¡Bomba! Me parezco mucho a Brad Pitt, así, sobre todo cuando me puso este perfil, pero no, para que no haya confusión, te voy a decir que soy de Sevilla y que, por supuesto, me alegro muchísimo de que mi amigo King África cumpla 25 años. Me alegro también de que yo los vea, ¿no? Amigo King África, que eres grande, de verdad, tú lo sabes que eres grande. Que muchísima felicidad en mi nombre, en nombre de los mojinos escocíos y que cumplan mucho más, tío. Yo te echaba más, pero bueno, 25 años la verdad es que no te conservas más para tener esa edad, de 25 años, con temazos, Kitty Kegger y yo desde luego la llevaré, no a tu música solo, sino a ti, a Kitty, en la patata. Que vaya muy bien y que seas inmensamente feliz. ¿Qué interés o puto? King, ¿no? King, ¿no? ¿Qué? ¡Arriba todo el mundo y a bailar! ¡Bailar! 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 Mi gente, esta gala tiene que terminar con la actuación de King Africa. Decirles que ya, bueno, pues nos vemos el año que viene. No, 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 no nos vemos ni el año que viene ni nada. ¡Ah! Falta una cosa. ¿Qué es lo que falta? Me he sacado todo porque tenía ganas de sacarme una foto con todos los premiados. ¡Ah, claro! ¡Que suban todos los premiados aquí, por favor! ¡La foto, por favor! ¡Que nos vamos a sacar la foto final! ¡Claro! ¡Aplausos del público para todos los premiados! ¡Aplausos! ¡Aplausos del palacio, con el congreso a domingo! ¡Gracias a los galardonados! ¡Gracias a los galardonados! ¡Gracias a los galardonados! ¡Pónganse bien atrás! ¡Todos para atrás! ¡Para atrás! ¡Gracias al palacio! ¡Vayan para atrás! ¡Háganme caso! ¡Mundo ciudad! ¡Gracias a la fundación! ¡Gracias a la fundación! ¡Gracias! ¡Gracias a ganas! ¡Todas! ¡Todos! ¡Aquí en el escenario! ¡Mira aquí cómo sigue dirigiendo! Para atrás, para atrás Me dicen que para atrás de todo Que vayan para atrás, para atrás Bueno amigos, vamos para atrás Buenaser a Tuti Oye, pero aquí ya no llega la luz ya Todos los premiados están aquí Y el público si quiere Se puede acercar un poco para sacar fotos Y eso, acérquense Voy a organizar las fotos ¿Están todos guapos? Organiza, por favor Esperen, esperen que faltan un montón Hola Woody, ¿qué tal? Vayan subiendo los premiados Apúrense que se enfría el catering Tienen que entrar todos en la foto ¿Más atrás van la gente o no? ¿Los tiro más atrás? Me dicen que vayan más atrás, por favor Más atrás, más atrás, más atrás Que si no, no entran todos Por favor, señores Más atrás, más atrás Van a salir todos Así que no se preocupen El director del Palacio No es domingo, es Miguel Luna ¿Estamos todos o no? ¿Están todos o no? ¿Están todos o no? ¿Están todos? No queda nadie sin premio No, no saquen fotos No saquen fotos, esperen No nos vamos a sacar una foto Los he engañado a todos Es verdad Lo que van a hacer es que van a tener que bailar Que va a pasar Y que vamos a bailar Porque todo Marbella El Palacio de Congresos Toda esta gente nominada Son la Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se vienen los premiados con este baile Que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para menear esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Y las mujeres dos bailan así 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 Y todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Para abajo Suavecito para abajo Como dicen Suavecito para arriba No los escucho cantar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Bomba Y las palmas del público Sensual Movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene María Cancino con este baile Que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para menear esto es una Bomba Todas las mujeres o bailan Bomba Todos los hombres o bailan Bomba Todas las radios o ponen Bomba Las discotecas o ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y Marbella lo canta así A ver si se anima a cantar Marbella Y dice Una mano en la cabeza Un qué? Y una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear La última Suavecito para abajo Suavecito para arriba Y la última Raúl Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Y Manol para arriba Para arriba Para arriba Sexy Mami Sensual Un movimiento sensual La palma de Marbella Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se vienen los premios latinos Con este baile Que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para menear esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Todos los cineastas lo bailan Bomba Pero esto todo se acaba Y acaba Y acaba Y acaba Acaba, acaba, acaba Acábalo Y acaba Fuerte el aplauso para todos ellos ¡Fuerte el aplauso para todos ellos!